Este papel que yo tengo en la mano, este papel me lo dieron cuando mi hijo Jesús tenía un año para atenderme como caso social que yo era del año 97, este papel yo lo tengo del 2005 y mi vivienda me dio este papel para que yo fuera a ver a la trabajadora social para que me atendiera y me dio una chequera cuya chequera nunca me dieron. Aquí en este papel está escrito que yo soy un caso social desde el año 97 y que estoy en esta casa del año 99, el 25 de noviembre del año 99 donde nunca me dieron chequera y donde todavía me dejaron, que fue por un año, que llegó 21. Y los otros papeles que tú tienes ahí a... Gracias a este papel yo haberlo guardado, vivienda decidió hacerme ocupante legal de esta vivienda después de 13 años. ¿Y estos demás papeles? Son un dictamen, un dictamen técnico como que mi casa era inevitable y reparable con peligro para la vida, donde habían 5 hijos míos y 4 nietos. Y este es el certifico de la persona que me había hecho este documento a los 11 años después, yo fui y ella dijo, háganle el autorizo para que sea ocupante legal de esto. ¿Y este otro y este otro? Esto es lo que me pidieron ellos como una solicitud de que yo viví aquí por tantos años para que comprobara que yo llevaba esos años ahí. ¿Y este último? Esto es la resolución de que mi casa está inevitable y reparable con peligro para la vida. Espera acá, y por fin la respuesta a tus problemas. ¿Cuándo las vas a recuperar? Todavía, desde el 2017 todavía estoy esperando que mi casa era de la norma y reparable. En la antigua Constitución se decía que todo cubano tenía derecho a aportar una vivienda digna. Y ahora no es digna, ahora se dice que en esta nueva Constitución que la vivienda es adecuada. Espera un momentico, pero es que tu vivienda ni es digna ni es adecuada. Entonces yo me imagino que alguien tenga que resolver este problema. Eso es lo que quiero que se acabe de resolver el problema. Yo en realidad lo que quiero que acaben de resolver el problema. A ver si es que se me va a caer arriba con mi nieto aquí adentro, o me van a dar una o me van a hacer, o me voy a tirar para la calle. Y ya porque ya yo lo que no quiero es más mentira, ya me cansé de las mentiras. Yo no estoy en contra del gobierno, pero si estoy en contra de las cosas que el gobierno está haciendo mal. Porque me están dañando como si yo fuera un niño chiquito. No, y la situación tuya ya viene de más de 20 años, ya. En cualquier momento el palo mayor te va a ceder y le va a caer esto arriba a ustedes aquí. Claro. Y no veo respuesta. No, y la situación tuya ya viene de más de 20 años.